Tiran feto en contenedores de basura de pizzería. El cuerpo de un feto fue dejado alrededor de las 11.30 horas de este miércoles en los contenedores de basura de la pizzería Peter Piper Pizza, ubicada en el Boulevard Zaragoza y Durango, mientras que los contenedores están en la parte posterior del edificio de la pizzería, sobre la calle Jalisco, en la colonia Praderas de Salvarcar. No se tienen pistas de quién podría ser la mujer embarazada que decidió practicarse el aborto, hecho que es penado como delito no grave en el estado, pero sí alcanza una sentencia de prisión. El feto fue retirado por personal del Servicio Médico Forense para realizar diferentes estudios genéticos al producto para tratar de ubicar a la posible responsable de este crimen.